como muchos ya sabrán ya ha salido el tráiler de la nueva película animada del señor de los anillos de nombre la guerra de los rohirrim y como tal ya hay muchos análisis de este tráiler sobre cómo será la historia de esta película animada pero muy aparte de esto personalmente quiero apartarme del argumento y la historia de la película e ir más por la parte más interesante la cual es saber quiénes son los rohirrim y el por qué de su importancia para ser tomados en cuenta para plasmar esta casta de guerreros en otra adaptación cinematográfica de la tierra media básicamente los rohirrim son el cuerpo de batalla del reino del rohan por aquellos tiempos los dos reinos principales arnor y gondor y dair rohan que ocupa las grandes llanuras cubiertas de pasto situadas al norte de las montañas blancas y al este de las montañas nubladas los rohirrim eran conocidos jinetes y creadores de caballos su ejército estaba principalmente compuesto por caballería dividida en unidades llamadas eurets lo cual hace referencia a destacamientos de caballería los integrantes de este ejército eran en su mayoría milicia bien entrenada convocada en tiempos de guerra iban armados de lanzas y espadas largas y se protegían con escudos redondos de un yelmo ligero y cotas de malla que descubrían hasta las rodillas en tiempos de guerra todo hombre capaz de empuñar un arma era reclutado en el ejército además de esto es importante estaban obligados por el juramento de eur a ayudar a gondor en caso de necesidad así como lo vimos en el llamado de auxilio en la parte cinematográfica de peter y jackson la solicitud de ayuda se presentaba mediante el envío de la flecha roja o con el encendido de las almaneras de gondor grandes fogatas que eran prendidas en tiempo de necesidad y que estaban alineadas sobre las montañas blancas en anorien septentrional como dato curioso es sobre los caballos de rohan los cuales eran especiales y es que entre estos caballos se encontraban los mearas los más nobles y rápidos de toda arda entonces los rojirin eran estos los guerreros caballeros que formaban un vínculo especial entre hombre y caballo precisamente por lo cual se les dio el nombre de los rojirin por lo que en sindarin significa pueblo de los señores de los caballos y el rohan significaría casa de los señores de los caballos cabe menciona que los rojirin eran fielos guerreros al ser descendientes de raza nórdica descendientes de los eozeod pueblos creadores de caballos que habían vivido durante los primeros siglos de la tercera edad en eriadol y que a su vez antes de las dos últimas grandes guerras contra morgoth por cierto esta última la más mortal y significativa la cual fue la guerra de la cólera desde jóvenes rojirin eran inculcados a la espada y el combate por lo cual como grandes combatientes fueron pieza esencial en la guerra del anillo entre las batallas contra sauron y sus ejércitos de orcos y trolls pues ayudaron a ganar combates como los más conocidos fueron el asedio en el abismo de helm y la batalla de los campos del pelénor así como ayudar en la batalla de las puertas de moranón lo que hay que dejar más importante para relacionar a la rojirin y a la nueva adaptación cinematográfica animada es que está ambientada en el reinado de helm puño de hierro quienes pretendían hacer una importante resistencia en homburg el lugar que después sería conocido como el abismo de helm pero esta adaptación se centrará más en hera la hija de helm sobre quien se centrará la presión por resistir y ganar a la gran resistencia hacia un enemigo que podría destruirlos por completo ahora bien aquí ya podemos darle más sentido la relación de los rojirin en especial a los del tiempo del reinado de helm y también entender la importancia y lo que hace especial a esta casta de guerreros su historia y su descendencia entonces ya por la parte más pega a la nueva adaptación cinematográfica para mí es esperar que esté más apegada al canon del profesor tolkien podemos suponer muchas cosas al ver el tráiler pero para no saltar a conclusiones apresuradas es mejor esperar el estreno de esta nueva película y darle el punto de vista después de analizar la película y su trama y poder deducir si es fiel a los rojirin del canon de tolkien pues que fue más modificada por un guión contrario a los escritos de tolkien lo cual podría arruinar esta nueva adaptación pero como dije es mejor esperar el estreno y ver la película por todo esto quiero recordarles que pueden tener por seguro que nos veremos muy pronto en otro viaje de aventura por la tierra media y llegando al final de este vídeo les agradezco mucho su compañía en este viaje un cordial saludo a todos amigas y amigos y nos veremos hasta un próximo vídeo y Gracias por ver el video